Hola que tal amigos estamos transmitiendo aquí de seguimos aquí en Chihuahua ahora nos venimos aquí a la estatua de Tintán donde dice esta escultura en nombre de Tintán fue elaborada por el escultor José Villa Soberón. Bueno aquí está Tintán que vamos a cantarla de 100 años porque es Tintán. Vamos a cantar un pedacito. Hablaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera miraron hacia mí y sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se fue lejos de mí. Me duele saber que me olvidaste. No me la sé. Vengan, vamos a seguir caminando. Estamos aquí en la fuente. La fuente anda medio sucia. No se vayan a meter aquí a la fuente. Van a salir todos cochinos. No se vayan a meter ahí. Nada más es para observar a Tintán. Tiene su puro. Todo Tintán está muy en su pose. Seguimos caminando por aquí por las calles de Juárez, de Ciudad Juárez en Plaza de Armas y vemos también que están rayados unos gatitos, un caballito de mar, varias cositas. Está ahí hay un kiosco, un kiosco, un kiosco. Y queremos ir a ver qué vamos a comprar. Vengan, acompáñenos. Vengan, vengan, vengan a conocer. ¡Vamos! ¡Vamos! A su fieros incenso intento pasar pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua llorar sobre el parral donde descansa el general Francisco Villa. Sin un clavel, sin flor ninguna Solo hojas secas que le caen del vendaval Esa es la canción de los dorados, nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que granjean por el parral Van a llorar aquella tumba abandonada Aquí está en Chihuahua tenemos también una paloma blanca Aquí no es paloma negra, por primera vez Flor Amargo encuentra una paloma blanca Estamos aquí donde está la paloma blanca y está una catedral Ando medio mala de mi voz, pero no importa En la noche vamos a tener un concierto Bueno aquí está la paloma de la esperanza Aquí vamos a venir a cantar una canción de esperanza Miren, ahí están las letras de Juárez Aquí es el baile a Chihuahua, un baile aquí vamos Ven aquí, aquí hay que bailar Vengan, vengan, vengan Ya llegamos a Chihuahua, ya ha llegado No es que esté lloviendo, no es que esté relampagueando Es Flor Amargo que va llegando Entonces ya, ya estamos llegando Y vamos a ir a las letras donde dice Chihuahua Aquí cada banquita trae un dibujito Ahí está ni más ni menos que el papa Luego ahí tenemos el papa, miren, fíjense bien Aquí está el papa Y acá está el papa lote O sea, el papa y el papalote La paloma, no vamos a cantar paloma negra Porque estamos aquí pura paloma negra Eso es una señal Hay que ver las señales de la vida Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Aquí en Ciudad Juárez, hombre Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay veces en que quisiera mejor sentarme Y arrancarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a encontrar A ver todos Te agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ahora estamos en Ciudad Juárez Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías De nadie más Y aunque te amo Ahora en Rap Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Muy bien amigos La paloma negra Desde Ciudad Juárez En uno Hola ¿Cómo están? Andamos aquí en Ciudad Juárez Andamos en Juárez Andamos en Juárez Estamos viendo Aquí Que ya está la bocina Lista para que Flora Margo baile ¡Sola! 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 ¡Was! ¡ ¡Sola! Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar Marisol le gusta bailar El querido celular Enséñale, enséñale, enséñale ¡Eh! 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 ¡Bravo! Gracias a la muerte que quiso bailar. Yo soy solita, la presidenta de tu club de admiradoras. Tengo cinco mil. ¿Me tomamos una cuota? ¡Wow! La presidenta de nuestra comunidad, Flor Amargo, en Ciudad Juárez. ¿Recuerdas que te dije ahí? ¡Claro! ¡Claro! ¡Como burritos! ¡Obvio! Nos van a llevar a comer burritos. Y estamos aquí con un grupo. ¿Ustedes son un grupo? ¿Dale florecita? Florecita. Ya encontramos a un grupo. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes tocan? Sí. A ver, ¿cuál van a tocar? No. Ah. ¿Cuál? Toco. Bueno, van a tocar. Échale. Música urbana, aquí en Ciudad Juárez. A dueto. Vamos a echarnos un dueto. ¿Cuál? Ay. Bueno. No, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a tocar. La de... A ver, público, querido. ¿Cuál? Bueno, esta la conoce todo el mundo. La de Lamento Boliviano. ¡Órale! ¡Todos! ¡Todos! ¡Cuáles, Chihuahua! ¡Compróvamos! ¡In the sky! Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, que pronto va a estallar. Ya quiero estar tranquilo, esta situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Uh oh 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 La sol, idiota, siempre brillará, brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Un aplauso para nuestros amigos músicos urbanos, por favor. ¡Bravo! Muchas gracias. Y vamos a seguir caminando por las... Ya vamos a llegar al fin, al fin de esta transmisión. Los queremos mucho. Vamos a... ¿Que nos haces una foto contigo? Claro, vamos a tomarnos la foto. Amigos, ojalá me puedan seguir en Instagram. Van a decir, es que siempre lo repites. Pues es que hay que estar repitiendo, hay que echarle humildad. Yo necesito desayuda, echenles, echa humildad, por favor. Si me pueden seguir en Instagram. En Instagram, arroba Flora Marcos. A todos nuestros amigos de Juárez, hoy nos presentamos por primera vez en el teatro, dando un show fuera de serie, catártico, 100%. ¿En qué teatro? En el teatro Auditorio Benito Juárez, recuerden. A las 9 de la noche, Benito Juárez, Auditorio. Un beso a Beth. Hay que saludar a las cámaras. Ahora sí, amigos, vénganse. Recuerden que antes de venirse al centro de... Échense bloqueador solar, porque ahorita ya está muy contaminado. Muy contaminado. Bueno, vénganse a foto. Los quiero mucho, amigos. Al grupo de Solita de Juárez. Al grupo Solito de Juárez. Los quiero mucho. Dios nos bendiga. Échenle con todo. Nos vemos pronto. Y disfruten la vida bailando, riendo. La seriedad es una enfermedad. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Me voy a echar tiempo, me voy a echar tiempo, porque sé que hay muchos deprimidos hoy sábado. Sí, sí, sí. Hasta yo andaba yo en depresión y luego ya me curé. A ver. ¿No trajo la libreta? A ver. A ver, échale el tempa. Pam, 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 parampam. Eso fue. ¡Échale, échale! ¡Échale! Tiempo, 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 la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Yo me despido con esta frase. Acuérdense de la frase, hay que bailar con la muerte, hay que cantar con la muerte. Díganse. Vamos a cantar una canción con la muerte para despedirnos. 1, 2, 3, 4, la vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas, ni frases perfectas, vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal. Que por bien no vengan las cosas más bellas son gratis, sonreír, nada te cuesta. El pasado ya olvidado, el tiempo es relativo, si quieres ven amor y pásalo con todos. ¡Tiempo! La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. ¡Un aplauso a la vida! Enfrentaré la vida tal y como venga, aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia. El cuerpo es lo más precioso que tienes, sea como sea y formaré en las nubes helados de cereza. Ahora visitaré ciudades mirando las estrellas. Tiempo, la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Vale la pena vivir. ¿Cómo dicen? Vivir. ¡Vivir! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Cuánto lo amamos! Y eso que estamos con la muerte y estamos a favor de la vida. Nada más para que digan que la muerte es nuestra amiga. Entonces hay que disfrutar cada día porque luego viene la muerte y te lleva y ya te fuiste. ¡La llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡A la sombrita! Ya nos encontramos. ¿Cuánto tiempo llevamos de transmisión? Uf, como 20 minutos. La contamos y la volvemos a abrir. ¿Creen que ya llevo mucho? A ver que el público diga, ya llevo mucho. ¡No! 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 Gracias amigos por compartir, por ser parte de este proyecto. ¡Un, dos, tres! A ver, todos derecha, izquierda, para sentir el flow. ¡Un, dos, tres! ¡Échale! ¡Eso! ¡Eso! Para toda Ciudad Juárez, un canto de alegría, un canto de paz en estos tiempos feos. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. ¡No, dos! Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. ¡Como! ¡Hermoso, guipil, llevabas llorona, que la virgen te creí. ¡Hermoso, guipil, llevabas llorona, que la virgen te creí! ¡Échale! ¡Esto es la alegría de vivir, compañeros! ¡Lo sencillo! ¡Échale! 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 Esto fue un pedacito de la llorona de lo que vamos a vivir hoy en la noche, a las 9 de la noche en el Auditorio Benito Juárez. Dios los bendiga, nos vemos, vamos a seguir vaciando por esta ciudad. Ahora nos queremos...